No sé si es necesario que comparta la presentación, somos poquitos, alguna de las personas que estáis aquí ya conocéis el proyecto EntreConFuro, que hace de anfitrión de estos EntreCon Cafés que estamos teniendo todos los meses en español. Hay otros que también tienen lugar en inglés, pero decidimos que era interesante promover este encuentro entre personas, entidades que trabajamos en el ámbito del emprendimiento, de la educación emprendedora. Entonces el proyecto EntreConFuro está formado por 15 socios, somos procedentes de 5 países, Italia, España, Bélgica, Moldavia y Turquía. Y Turquía, eso es. Y bueno, pues tenemos varios ejes de trabajo, educación formal y no formal, juventud, empleo, empresa y también toda la parte ardua de evaluación y de reconocimiento de competencias. Entonces, nada, voy a dar paso en muy breves momentos a Arantxa, a Ruti, que es nuestra invitada de hoy. Ha aceptado compartir con nosotras su experiencia, su proyecto, el proyecto de investigación que han desarrollado desde la Universidad de Deusto. Ella es profesora titular en el Departamento de Didáctica y Desarrollo Curricular. También lleva ahora la gestión y coordinación de proyectos desde la Facultad de Educación y Deporte. Y una de las cosas que me encantan de tu, yo, es que dices que hasta hace relativamente poco no te has descubierto como intraemprendedora. Y yo creo que, bueno, pues es quizás un rasgo que compartimos muchas personas de las que estamos aquí, que en España es todo un reto estar a las cuatro de la tarde presentes en unos cafés, pero sí que hay mucha fidelidad y, bueno, nada, darte la bienvenida, Arantxa. Compartiremos con vosotros algunos enlaces hacia redes, también la plataforma Entrecom, para que también nos podáis unir a esa comunidad virtualmente. Arantxa, todo tuyo. Genial, pues mil gracias, mil gracias, Ana. Vale, pues sí, Ana, yo me defino desde hace poquito como intraemprendedora porque me parecía algo muy serio. O sea, me parecía, pues una medallita importante, muy importante, muy, muy importante. Y pero, y un pero, creo que también es necesario que de vez en cuando, al menos nosotras mismas, nos digamos estas cosas, ¿no? Oye, que tú estás aquí por esto, por aquello, sabiendo lo que ello conlleva, ¿no? Por eso lo pongo y lo pongo además con orgullo, porque, joder, para mí es un orgullo decir, oye, pues mira, te puedes considerar intraemprendedora, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a mí que me gusta mucho el estudio del, y el profundizar en lo que es el perfil y esas características de la persona emprendedora, yo hablo mucho de la P.E.P., la persona emprendedora, porque en castellano es una manera de no discriminamos a los hombres y a las mujeres, es otra manera, pues creo que, bueno, tengo, voy teniendo, voy adquiriendo esa competencia emprendedora y esas características que configuran la competencia emprendedora. Pero dicho esto, y muy agradecida de la invitación de Ana, de esa primera vez que estuve en un café y que me encantó y que no pude dejar de participar de alguna manera, pues agradecer a Ana, agradecer también a Bantani, a Megan, a María y a las pocas, muchas o media personas que estemos por aquí escuchando y, bueno, pues interesándose un poquito por lo que voy a hablar hoy, ¿no? Que lo he puesto, como título, he puesto competencia emprendedora en la formación del Teacherpreneur, porque no podía ser de otra manera, porque los que me conocen saben que me encanta hablar del Teacherpreneur y me encanta ser consciente de que hay muchos profesores y profesoras, emprendedores, emprendedoras, que solo tenemos que sacarlo a la luz, que es una manera de decir, oye, que hoy están, que esto no es nuevo, que esto existe, ¿no? Pero que seamos conscientes de ello, pero en este caso sí quería incidir más en el grado en Educación Primaria en las universidades jesuitas españolas. Incidir un poco más, ¿por qué? Pues porque esto lleva a su proceso, ¿no? Esto no es un, en un momento determinado no se me ocurre de repente juntarnos tres personas y hacer una pequeña investigación, porque eso ha sido una pequeña investigación. Por eso, en primer lugar, lo que quería era plantear un poquito cuáles son mis objetivos para la sesión de hoy y para el tiempo que vamos a estar hoy juntos, ¿no? Que incluso yo os diría que si no hay que esperar hasta el final para hacer las preguntas, pues que no esperéis, ¿no? Si queréis las podéis hacer, por mi parte no hay problema, a lo largo de la presentación de esta charla. Quiero presentar unos resultados de una investigación, aunque van a ser más resultados, de la presencia o no de la competencia emprendedora en el marco del, o a la luz de Entrecom y Entrecom Edu en las universidades jesuitas españolas, que incluyo cinco y alguna dirá, no son cinco, bueno, pues luego explico por qué esas cinco, y reflexionar, al mismo tiempo, si nos permite un poquito, reflexionar sobre la formación del teacherpreneur y los beneficios que hay, que a ver los haylos, de dicha formación. Pero todo esto empieza, yo decía, y les comentaba hace un momento a Megan, María y a Ana, que mi incursión en el mundo del emprendimiento llega un poquito de repente y sin esperarlo. En el año 2007, yo llevo la Universidad de Houston desde hace más de 25 años, pues casi 30, y del año 2007 aprovecho la oportunidad, y creo que eso es parte también de la competencia emprendedora, el aprovechar las oportunidades. En ese momento estoy hablando con un muy buen compañero y me pregunta sobre alguien que pudiera, si conocía a alguien para coordinar un programa sobre emprendimiento. Yo en ese caso tengo que reconocer que de emprendimiento sabía muy poquito, casi nada, de hecho no se hablaba de emprendimiento, sino de emprendizaje, en el momento en el que se hablaba de emprendizaje, pero dije, pues igual yo, pedagoga y de emprendedora, de cero, pero me lancé. Y creo que en este momento, hoy en día, lo analizo como parte de ese intraemprendimiento también, de ese perfil, has cogido una, has ido toda por la oportunidad. Desde ese momento, tengo la oportunidad de coordinar, bueno, coordinar a tope, pero aquí hablamos del buru velarri, cuando nos metemos a tope, a tope, y trabajar con un proyecto, un programa que es Ingenio, que tiene como lema, este que veis ahí, que dice, los que dicen que algo es imposible, no deberían molestar a quienes lo están haciendo. Bueno, pues este programa, era un programa dirigido al alumnado de la Universidad de Houston, del campus de Bilbao, a cualquier alumno, y alumna de cualquier grado, que estuviera realizando los últimos cursos, cuarto o quinto, entonces, porque ya sabemos que esto ha cambiado tanto. Bueno, pues de ese programa, me llevé cosas fantásticas, mucho más que fantásticas, pero tres frases, esta que habéis visto ahí, esta otra, que es una manera de entender el emprendimiento, que no es solamente montar una empresa, sino una forma distinta de pensar, y que el éxito es la realización progresiva de un sueño. Bueno, pues con esos tres lemas, nos ponemos a trabajar, y empiezo a trabajar sobre todo, no tanto el emprendimiento en general, que tengo que analizarlo, pero yo como profesora del grado de Educación Primaria, primero de Pedagogía, y ahora del grado de Educación Primaria, me interesa mucho qué ocurre, qué posibilidades nos da este grado. Sabemos que el grado en Educación Primaria es un grado que está regulado, tiene unos requisitos mínimos, que son unas competencias que tenemos que desarrollar, y que estructuran el currículum. Lo mismo que nos ocurre a nivel de Educación Superior, ocurre en la Educación no Universitaria, no estoy diciendo nada nuevo, pero sí es verdad que además nosotros contamos con una horquilla, hasta el día de hoy, por lo menos, de entre 30 y 60 créditos, a nuestra disposición para poder decidir qué menciones, las menciones en Educación Superior son 30 FTS, en lo que queramos, por así decirlo. ¿Qué ocurre? Pues que seguimos investigando y vemos que en el curso 2016-2017 existen 414 menciones que se ofrecen en la Universidad Española, de las cuales 257 son habilitadoras. Pero el resto, decíamos, ¿qué ocurre con el resto? Porque que una mención sea habilitadora es que te habilita, pues para ser PT, para trabajar con niños con necesidades educativas especiales, o para poder impartir educación física. Esas son las habilitadoras, pero hay muchas que no lo son. Ahora bien, en el 2015, ya en el 2015, y se sigue manteniendo, también leemos que desde entonces el ministro de Educación, Cultura y Deporte de España dice, parece que no existe ninguna materia específica sobre emprendimiento en los diferentes itinerarios o menciones en la formación inicial del maestro. Pues sí, así es, y así sigue siendo. Esto no ha cambiado. Pero entonces decimos, mi compañera Jessica Paños, que no puede estar ahora aquí porque está haciendo la tesis doctoral sobre la universidad emprendedora, por cierto, muy interesante. Empezamos a investigar un poquito más sobre eso de los teacherpreneurs, quiénes son, y nos encontramos con mucha información, porque hay mucha información, tampoco es nuevo, para el que esté metido un poquito en este mundo, sabe que se habla de formadores, de maestros y maestras educadores, perdón, emprendedores, y bueno, yo me quedo con esa idea, y las teacherpreneurs son personas con gran pasión por la enseñanza, por una actitud positiva, positiva, como está tan claro, positiva, y con una gran habilidad para poder inspirar a otros. De hecho, el marco entre comp edu lo recoge también, no es nuevo el tema de la inspiración, de la actitud, etcétera, y entonces Jessica y yo nos animamos, pues porque nos tenemos que animar, a elaborar como una primera aproximación de cuáles serían para nosotros, esto fue en el 16-17, antes, antes del marco europeo incluso, nos animamos a analizar un poquito cuáles son para nosotras, centrados un poquito en la literatura y lo que se había escrito, las características de los teacherpreneurs, ¿no? Y vemos que para nosotros habría como cinco áreas o cinco tipos de competencias, más social, más intrapersonal, más emprendedora, organizacional o de comunicación. Os digo esto porque hacemos distintas investigaciones que nos van llevando a la última que os voy a contar en breve y no he traducido aquí, pero vamos, porque veo que no hay ninguna dificultad, se podrían traducir, pero esta investigación nos lleva a seguir confirmando, y os pongo aquí la referencia donde tenéis todo esto, que efectivamente en la formación del maestro no hay asignaturas orientadas a la promoción del espíritu emprendedor, que no existen menciones enfocadas a desarrollar el perfil teacher trainer, pero lo que vemos es que en 20 de las 414 menciones acabamos de decir, por lo menos si se trabaja la competencia digital, está orientada a esa competencia digital, que para nosotros era la que hace referencia más a la comunicación y en parte a la competencia organizativa, pero que solamente una una única mención se relaciona con la educación socioemocional, que veíamos que de alguna manera sí que estaba trabajando o que se trabajaría lo que es la competencia del teacher trainer, en este caso la competencia intrapersonal, todo lo que tiene que ver con algo tan importante como la automotivación y la autoconfianza, que además aparece en el marco europeo. Bueno, pues visto este escenario, pues por hacerlo se haría mucho así todo, diría yo, ¿no? En el año 2017, después de esos diez años, en el 2007, resulta que tenemos la grandísima oportunidad de formar parte de un proyecto transnacional, que probablemente los que estáis por aquí igual conocéis, pero por situaros son proyectos que consisten en preparar y transferir prácticas innovadoras y fomentar cooperación entre iguales y el intercambio de experiencias a escala europea. Es decir, son proyectos estratégicos que se enmarcan en el Erasmus Plus. Suelen ser de dos, tres años de duración y en nuestro caso, ¿qué pasa? Pues que se nos aceptó el proyecto denominado EIPT, que es Entrepreneurship and Initial Primary Teacher Education, es decir, la formación en emprendimiento para profesorado en formación del grado en educación primaria. A mí cuando me dieron la oportunidad de poder participar con lo que yo suponía, pues decía emprendimiento, educación, formación, educación primaria, no podía decir que no. Y efectivamente no dije que no y desde el 2017 hasta el 2020 hemos estado trabajando seis países europeos en este caso, ocho instituciones que podéis ver ahí, Alemania, España, Bélgica, Dinamarca, Suecia y Lituania, yo las escribo para que no se me olviden, Ana, hemos estado trabajando durante tres años en un proyecto fantástico para mí, os pongo ahí la referencia porque creo que es bueno, pues para ver un poquito lo que hemos ido haciendo para formar al futuro maestro y maestra. para mí ha sido, por ejemplo, bueno, un honor trabajar con todos ellos, pero me hizo especial ilusión también poder trabajar con la Fundación de Emprendimiento de Dinamarca, que trabaja muchísimo y está en muchos proyectos. nuestro objetivo era aumentar el número de instituciones de educación superior que desarrollen la educación emprendedora y mejoren o mejoren la calidad de sus programas en la formación inicial del maestro y la maestra de primaria. Tengo que decir que uno de los grandes hitos y de los grandes para mí retos fue el poder el dar la oportunidad a pues unos 60 80 alumnos de seis países de juntarse cinco veces en cinco países durante tres años para cada vez que nos juntábamos durante una semana trabajar intensamente y formarles en emprendimiento. Ha sido una experiencia yo sé que para cada uno y para cada una de las de los participantes pues creo que les meció mucho la pena aquí hay tres de ellas una de ellas por cierto Cristina es la que ha participado en la última investigación para estar haciendo su TFM pues para ellos fue muy positivo y para nosotros también. En ese año en el 2016 como todos sabéis aparece el marco europeo entrecom en ese año no un poquito antes del 2017 que tampoco voy a decir lo que en lo que consiste simplemente recojo aquí para que quede constancia si hay alguna persona que no está tan al tanto de este marco como nos da la posibilidad de mejorar la capacidad emprendedora de los ciudadanos y organizaciones europeas u otras hace poquito estuve dando una conferencia en México y les presentaba este mismo marco porque creo que también puede ayudar a todos en este caso además es un marco de referencia para nosotros para elaboración de planes tanto a nivel formal como a nivel no formal siempre a nivel educativo entiendo bueno pues os podéis imaginar que el siguiente paso en el equipo del equipo de investigación que tenemos fue retomar ese marco que nosotros nos habíamos trabajado cogerlo a la vez juntarlo por así decirlo con el entrecom y de ahí en el proyecto en el que estuvimos tres años tuvimos que proponer nuestro propio esquema ¿vale? podíamos haber cogido entrecom directamente una fue una pena que entonces no tuviéramos entrecom edu porque probablemente esto nos hubiera facilitado todo muchísimo más pero en ese momento pues los profesionales y profesores en este caso bueno profesores y no profesores de las seis instituciones participantes en EIPT llegamos a este acuerdo ¿qué pasa? que en el 2020 finaliza esta investigación no el proyecto para mí es un proyecto que debería continuar el proyecto finaliza si es verdad pero seguimos ahí investigando pero ya ya es momento digamos de que entre entrecom antes de pasar a la última investigación ya veis que lleva un proceso hicimos dos pequeñas investigaciones dentro de este de este de este proyecto y pudimos lanzar un cuestionario basándonos en entrecom en el marco en el marco europeo es verdad que lo hicimos en entrecom para ver cómo se veían cómo se percibían los futuros maestros y maestras de educación primaria en este caso teníamos la muestra era muy importante y fue algo muy interesante porque pudimos preguntar a una media de 100 participantes en el programa de seis países distintos cómo se veían se perciben emprendedores y emprendedoras se consideran buenos buenas en planificación creatividad y automotivación pero no tanto en el arriesgarse y vemos que ni el género ni el número de veces que participaron en esas semanas intensivas cambiaba los resultados ¿qué nos lleva a concluir esto? bueno primero que sabíamos que desde la declaración de Bolonia la planificación estaba incluida como competencia genérica instrumental en todos los currículas de la educación de hecho como veis ahí la didáctica general la didáctica de las matemáticas la didáctica de las ciencias sociales la didáctica de los naturales la didáctica de la lengua y la literatura hay tantas didácticas la didáctica general todas están al final orientadas a una planificación no podían este colectivo no puede verse al final no se puede percibir como malos en planificación obviamente pero creemos llegamos a la conclusión que es necesario promover una educación emprendedora y sobre todo incidir en esa iniciativa y en el arriesgarse ¿no? y es cuando nos encontramos con Entrecomp.edu Entrecomp.edu que nos parece un marco la verdad pues muy interesante y muy positivo creemos que es una contribución muy buena porque nos permite centrarnos ya en lo que nosotros buscábamos queremos ver cuáles son esas competencias que necesita un profesor si es cierto que quizá la diferencia con el marco que presentábamos nosotros era más centrado en esas características que tiene que desarrollar el profesor universitario para formar a su alumnado ¿no? pero bueno para nosotros fue un gran descubrimiento entre Comp.edu y hay aquí una pregunta que no sé si vamos a poder si vamos a dejar que encinan un momento los micrófonos para ver si alguna persona tiene la respuesta a esta pregunta ¿no? y es ¿cuál creéis visto lo que hemos visto hasta el momento cuál creéis que es la pieza esencial sin la cual el emprendimiento carece de sentido yo diría por aportar la generación de valor ¿no? y la generación de valor a ver ¿quién más está por ahí? Ana ¿estabas tú hablando? yo pienso que es que hasta que no o sea que para mí si las cosas no se hacen no se realizan no no hay emprendimiento sería emprendimiento serían ideas pero no sería emprendimiento efectivamente sería quizá la creatividad nos faltaría llevar a buen puerto todo ello a buen puerto o al puerto que llegue eso no quiere decir que si no llega a buen puerto ya se nos acabó la vida ¿eh? no ¿qué? María Jesús Charo Abel Patricia pues yo creo que para mí es es la comunidad porque el emprendimiento no se puede hacer solo necesitas todo el apoyo de tu entorno de tu comunidad venga le voy a dar un punto positivo Megan muchas gracias esencial puede ser la comunidad es que tú lo has dicho Megan es la comunidad porque no puedo hacer solo pues fíjate si no estás tú ¿qué comunidad vas a hacer tú si no está Megan con Ana con Charo con Arantxa con Juan con Abel es que es y lo suelo poner me suele gustar ponerlo te voy a poner una mujer también ahí pero bueno creo que es súper importante que seamos conscientes de que somos nosotras las personas quien hacemos que vaya adelante todo que como decía Ana si no lo haces ya pero si no lo haces tú no te lo hacen ¿eh? o ¿quién genera valor? Juan Fran pues tú probablemente tú o tus alumnos tus alumnas tu comunidad tú con tu comunidad ¿vale? la profesora de turno el profesor de turno el profesor con todo el apoyo y el intra y el intra el intraemprendimiento el intraemprendimiento igualmente el intraemprendimiento es un emprendimiento que tú llevas a cabo dentro de una empresa dentro de un proyecto o dentro de ti mismo ¿no? o dentro de ti mismo claro es decir yo defiendo un tipo de persona emprendedora que no es y sobre todo en educación lo podemos ver no se trata de tengo mi negocio entonces ya soy emprendedora emprendedora pero es que tu negocio puede ser tu propia vida es que hay momentos en los que tú tienes que llevar adelante algo si nos marcan si nos fijamos en esas áreas competenciales me da igual de entrecom o de entrecom edu en ningún sitio pone proyecto a desarrollar business plan ¿dónde está el business plan? si hablamos de formación ¿cómo es? la formación me sale literaria que no es literaria ojalá financiera financiera gracias la formación financiera es importante pues sí porque muchas veces hacemos proyectos en los que si no presentamos un presupuesto difícilmente vamos a poder presentar nada a veces presentamos un presupuesto ¿verdad Charo? y muy bien apórtalo tú ¿vale? pues también sabemos eso pero ¿qué es más importante? es siempre más importante por ejemplo ya sé que me voy un poquito la parte económica no es que me puedo dar todo el dinero del mundo que si no tienes a la persona para que pueda y a la persona con unas características determinadas para que pueda llevar a cabo un proyecto una acción X difícilmente vamos a hacer nada ¿vale? yo ojalá tuviera alguna financiación para poder llevar a cabo otros proyectos pero os aseguro que el proyecto que estos proyectos fijaos excepto el de IPT que teníamos una financiación los las anteriores investigaciones y la que hemos hecho ahora de con las universidades pescuitas hemos tenido financiación cero casi cero voy a decir hemos tenido una ayuda de gobierno vasco de dos alumnas estudiando cuarto de educación primaria que les interesaba investigar y han recibido una pequeña ayuda para ello ¿vale? entonces esto es un caso que igual que la parte económica puede ser lo mismo pero el intraemprendimiento es dentro de una empresa o dentro de ti mismo sí pero porque en la vida hay etapas igual ya nos vamos a otro a otro punto ¿vale? bueno pues esta foto me encanta es una foto que para mí reflejó cuando vi a los a estos niños y niñas en esto fue en Suecia si no me equivoco y estaban presentando ellos habían sido formados educados en esa educación emprendedora habían sido formados y para mí fue el la foto que define el Peter Turner del futuro ¿no? como tenemos se nos considera muchas veces como superhéroes y super heroínas porque hacemos magia con pocos recursos pero ahí estamos ¿no? con esa idea de se me ha caído el pañuelo bueno pues cojo otro y ya lo saco de la chistera ¿no? pues a veces es que nos pasa esto ¿no? y bueno y de estos ejemplos tenemos miles pero bueno no me quiero liar bueno esto simplemente pues demostraros que efectivamente para el que no lo conozca sobre todo igual hay alguno Ana no lo sé ojalá vaya más que intentada en esta comunidad las áreas competenciales entre Edu para mí esta es súper importante la primera y os adelanto que la primera área competencial efectivamente no se refleja en ninguna de las competencias de los grados de educación primaria que hemos analizado ahora vais a verlo pero bueno pues utilizamos las entre Edu con sus subcompetencias nos cuesta mucho ¿eh? o sea no es fácil hay que trabajar mucho sobre todo todo el tema de la evaluación que comentábamos y cogimos porque ya estaba hecho entonces dijimos a ver si vamos a empezar a comparar el entrecom con entrecom Edu a ver esta como y de repente decimos pues si en Bantani ya han hecho esto ya han hecho una una correspondencia de competencias o subcompetencias ¿no? si nos extrañó si nos extrañó que la 2.5 que igual es error nuestro que no la veíamos que correspondiera a ninguna de entrecom Edu pero creemos que aparece en algunas sí que creemos que de alguna vez de alguna manera aparece pero bueno es en menos de los problemas en definitiva en este contexto en el que no existen materias específicas de educación emprendedora que no existen que la orden EFI nuestra orden que creemos que puede cambiar en breve bueno pues cambiará porque desde el 2007 no ha cambiado ojalá cambie y haya algo de emprendimiento ahí que no existen ninguna materia 2015 2017 pero existe una ley orgánica que es la que regula la educación que nuestro alumnado va a recibir que dice claramente en el objetivo B hay que desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo de esfuerzo de responsabilidad de actitudes de confianza en sí mismo sentido crítico iniciativa personal curiosidad interés creatividad y si eso espíritu emprendedor es decir todo es el espíritu emprendedor ¿no? eso tenemos que hacer ¿vale? ¿y cómo lo hacemos? si esto lo conoceréis ojalá pueda conocer a Rick que en una de sus últimas investigaciones dice esto y esto ya nos marcó mucho esto fue como un punto importante para la investigación de los 308 profesores que habían participado y que participaron en Entrecompedu ahora supongo que serán muchos más ¿verdad? el 32% no había oído hablar nunca de Entrecom en parte normal ¿no? y el 27% no tenía experiencia previa en educación emprendedora sí bueno pues porque pasa porque de repente nos toca ahora la educación emprendedora y hace poco era la competencia digital ya y sabemos se encende el ordenador y cuando no funciona ni nos damos cuenta si tenemos el enchufe puesto y se nos ha descargado y nos sigue pasando eso ¿eh? son despistes bueno vale son despistes bueno perfecto ¿qué ocurre? pues que se nos ocurre esta investigación y ya os digo ¿eh? con dos personas de cuarto curso de educación primaria que estaban interesadas en investigar que es algo que a mí me parece fantástico o sea de repente hay dos personas que quieren investigar y Arantxa que hablen contigo pues muy bien siempre hay algo que hacer y en base a Entrecom y Entrecom Edu se nos ocurre analizar la feliz idea de analizar de qué manera están incorporadas la competencia emprendedora con sus distintas áreas competenciales en la formulación de las competencias básicas transversales específicas y generales de los grados de educación primaria decimos de la universidad española 65 universidades españolas ofrecen el grado en educación primaria dijimos vamos a empezar por algo más facilito son cinco jesuitas bueno vamos a empezar por las jesuitas que bastante trabajo es y tampoco vamos a pensar que somos súper ¿vale? ¿por qué? porque fijaos nos encontramos con que solamente si cogíamos esas cinco universidades que no son todas jesuitas ya lo sé la Ramón Yul no es jesuita pero tiene centros asociados que son jesuitas y la Universidad de Jaén tampoco pero la Sagrada Familia es un centro jesuita pues cogemos esas cinco la de Deusto la de Jaén la de Yolanda Lucía la Pontificia de Comillas y la Ramón Yul nos encontramos con 631 competencias ahí queda eso ya nos habíamos lanzado al ruedo y dijimos pues ¿qué hacemos? pues ¿qué hacemos? pues como diría un andaluz olé para adelante ¿no? pues para adelante que fuimos ¿qué hicimos? habíamos empezado y teníamos las competencias de las 65 universidades europeas en un ESCEN todas pero cogimos las 631 de esas cinco instituciones 25 son básicas 152 generales 6 transversales y 441 específicos 48, perdón específicos ¿a qué resultados llegamos? haciendo un análisis de contenido os sitúo las tres personas Cristina Morales Steve Benítez y yo misma qué pena que no estén aquí mis dos compañeras que están haciendo el TFM para poder seguir investigando cada una nos estudiamos bien cuáles eran esas competencias que aparecían tanto en Entrecom como en Entrecom Edu y analizamos una a una las 631 competencias y hacíamos reuniones periódicas para poner en común todas ellas todavía se me pone la piel de gallina porque se las trajo ¿vale? teníamos que discutir ¿tú por qué ves esto? ¿cuál ves? ¿cuál no ves? ah pues yo veo esta ¿pero seguro? ¿y por qué ves? claro no es fácil vosotras y los que habéis manejado Entrecom Edu lo sabéis o sea no es del todo claro no te estoy diciendo cuando dice esto entonces es competencia bueno o de un tipo este es el esquema que lo tenéis de hecho le pasé a Megan el documento porque está publicado por si queréis y las universidades también claro hicimos esto para hacer esto lo primero que hicimos fue a ver tenemos la ley que habla de la competencia emprendedora ¿qué pasa con los decretos de educación básica de cada una de las comunidades? pues ahí tenéis en todas las comunidades aparece como competencia desarrollar ya se llame o se denomine sentido de la iniciativa o espíritu de emprendedor se denomine solo competencia emprendedora se denomine emprendeduría pero aparece en todas ellas con más razón vemos necesario formar al futuro maestro o maestro de educación primaria educación secundaria o superior o bachillerato superior como veis ahí de los primeros resultados tenemos por ejemplo que de todas las universidades en la universidad de Houston al menos en 39 de las 75 competencias específicas aparece se refleja alguna subcompetencia de los marcos Edu perdón Entrecomp o Entrecomp Edu ambos dos en el caso de las genéricas les ganan la Yolanda Lucía con un 66 ya veis que son menos competencias y la Ramón Jun con un 60% y en términos generales de creer que la competencia emprendedora no se trabaja en el grado de educación primaria oye pues llegamos que hay un 30% bueno menos es nada claro ¿de dónde partimos? partimos de que hay una competencia que es planificación que la tenemos muy clarita muy muy clarita ¿no? siempre deciros que estos datos los hemos recogido del registro de universidades centros y títulos que ofrece el Ministerio de Ciencia Universidad Innovación y Universidades somos conscientes que o por el momento en el que nos encontramos de cambio y transición o porque igual una universidad no ha volcado todas las competencias por ejemplo transversales no aparecen todas yo os lo digo por ejemplo a sabiendas de que la Universidad de Usto ahora mismo está en un cambio de competencias transversales básicas y hay muchas más de las que tenemos aquí por ejemplo ¿no? o de las competencias genéricas pero estos son los datos si nos fijamos por ejemplo en el número el tipo de competencias que más sobresalen por universidad en las que están esas competencias de entrecom o de entrecom edu sobre todo están las competencias específicas y las genéricas es donde más se encuentra yo creo que hoy en día os pongo un ejemplo la Universidad de Usto está trabajando la competencia de emprendimiento y creatividad como una competencia transversal básica una de las seis sello por así decirlo una de ellas y ya pues os podéis imaginar que siendo una de las seis e importantísima que se está poniendo ahora encima de la mesa esa no aparece aquí esa no está aquí ¿vale? entonces pues yo digo que también estos datos hay que tomarlos con cierta cautela pero en lo que se refiere a las competencias específicas yo creo que no vamos desencaminados ¿vale? mira pues simplemente esa tabla que son muchos números y como también la tenéis en el documento para que sepáis que también hemos recogido el número de competencias por tipo de competencia por así decirlo las que son comunes las que no son comunes porque sabéis que hay competencias comunes en todos los grados competencias específicas algunas comunes específicas bueno pues aquí tenéis podéis ver claramente que entre comp es en mayor es perdón el marco que se trabaja en mayor medida es del 2016 podemos decir pero tampoco veía yo tanta diferencia y menos las entre comp no hemos hecho una relación no hemos cogido esta era y entonces se tiene que trabajar ¿vale? y por supuesto no aparece la 1 y yo con esto ya casi os puedo decir todo mirad no se reconocen no vemos que se reconozcan respecto a entre comp ni motivación ni perseverancia ni educación financiera y económica directamente si hay didáctica en las matemáticas no es otra cosa ni manejar la incertidumbre la ambigüedad y el riesgo y entre comp edu no veíamos reflejado si no lo veíamos el punto 4 de la evaluación si se evalúa si enseñamos a evaluar a nuestro alumnado pero no hacemos hincapié en lo que desde entre comp edu se pide o se o se subraya que es distinto enseñarte a hacer una un tipo de utilizar los indicadores para evaluar de hacerlo aquí y aquí que centrarte más en esa retroalimentación que se hace o vale no se ve tan reflejado y sobresalen más el involucrar a otras personas la planificación y gestión el trabajo con otras personas en el caso de entre comp y en el caso de entre comp edu el crear un entorno de aprendizaje emprendedor yo creo que esto es porque al final tanto esti y cristina como yo era como era como nuestro saco estaba aquí o sea tiene esa parte ¿no? bueno ese es otro esquema que os lo dejo simplemente ya antes lo decía Ana os compartía un pequeño regalito para mí sería un pequeño regalo porque ya veis que tampoco somos tantos en esta comunidad pero somos algunos me dan somos dos mil personas un poco más que con las que comparto cada quince días pues ya sea un proyecto emprendedor o una iniciativa emprendedora o una acción o una persona emprendedora en cualquier ámbito no tiene que ser solamente en el educativo y es una manera de devolver a la sociedad simplemente de devolver a la sociedad todo lo que aprendí en cinco o siete años en ingenio y que por temas de salud tuve que dejar pero quiero decir porque aquí sigo con ello y pues más que encantada muchísimas gracias por este tiempo y me tenéis a vuestra disposición ya me cayó muchas gracias Arantxa siempre nos da pena porque al final me parece súper valioso que hayas compartido también el estudio con nosotros que también dará la oportunidad a todos los participantes de hoy a profundizar y a ver en detalle pues lo que nos has presentado de manera resumida no sé si hay alguna pregunta en el chat o si alguna de las personas que están aquí y quieren lanzarte una pregunta Arantxa si no te importa Anabel tomo la la oportunidad ¿vale? porque yo joe yo darle las gracias a Arantxa porque hombre por la presentación ¿no? y por y por estar ahí porque gracias a personas como vosotras ¿no? pues tenemos muchas veces criterios para tomar decisiones y argumentos para convencer a la gente de que esta metodología y esta forma de enseñar es importante y no solamente intra sino saber transmitirla para que ese alumnado con el que trabajáis vosotras pues tenga que haber más esa entonces yo daros enhorabuena daros las gracias y bueno después de todo ese estudio que habéis realizado ¿qué conclusión también sacáis? porque yo saco la mía pero ¿cuál sacáis la vuestra? gracias gracias Juanfán mira yo adelantaba un poquito antes ¿no? llevamos años más o menos sacando las mismas conclusiones ¿no? hay que trabajar muchísimo la educación emprendedora hay que visibilizar mucho más lo que hacemos muchísimo más porque aunque sea pequeñito yo realmente me siento aquí está grabando pero para mí yo soy pequeñita soy un puntito en este mundo que ha hecho una una investigación bueno alguna más pero que ahí y seguiré ahí ¿no? y gracias a la visibilización ya sea a través de artículos o ya sea a través de una conferencia en la que pues podemos juntarnos y yo te cuento a ti lo que tú has hecho porque ni todos los artículos llegan donde tienen que llegar ni ni tenemos todas las oportunidades del mundo para tener un café en un momento determinado aunque sea entre seis personas es que me da igual ¿no? y yo llegaba a esa a esa conclusión ¿no? pues se puede hacer mucho se puede hacer mucho pues seguimos pues yo seguía haciendo y sigo haciendo pero en este tiempo yo he visto que hay un marco europeo entre comp otro marco entre comp ahora es edu ¿y se pueden hacer más cosas? sí yo ya tengo en marcha dos investigaciones queremos ver por ejemplo si efectivamente los resultados que a los que hemos llegado de puntuamos poquito en motivación y perseverancia o no no puntuamos poquito no se ven reflejadas en nuestras competencias la motivación y la perseverancia o el tomar riesgos que eso sí hemos llevamos arrastrando ¿no? o la iniciativa es así nuestro alumnado cuando acaba en estas cinco universidades jesuitas si podemos o por lo menos empezar aquí en Deusto es así hay ya están preparados o sea salen preparados porque nosotros hemos analizado las competencias pero yo como profesora en la facultad sé que soy un poco cansina con ese tema del emprendimiento y tengo alumnos y alumnas haciendo su TFG en emprendimiento por algo será igual para darme no sé alguna satisfacción al final ¿no? o gente que le interesa de repente te encuentras a dos personas como Esti y Cristina que quieren hacer algo sobre emprendimiento y les gusta el tema y siguen el doctorado sobre emprendimiento entonces a lo que voy es sigamos sigamos en esta línea y compartiendo o sea para mí hoy estar aquí y haber estado con Ana y con Megan que tienen detrás esta bantana y contigo que sé que haremos cosas seguir con Charo que está ahí y que llevamos tiempo y es que si no hacemos entre nosotros y no luchamos para que en un futuro también en nuestra orden por ejemplo en educación superior aparezca el emprendimiento pero de verdad como una materia que tiene que ser aprendida por el futuro maestro y futura maestra yo te diré contra el que recuerdo mi primera publicación hace no mucho yo lo compartía hace 5 o 6 años que estoy publicando Abel ahora te doy te damos la oportunidad una de mis primera la primera publicación en la revista no me acuerdo porque ya te lo diré si quieres te lo escribo la primera la primera fue sobre el teacherpreneur y preguntaba ¿es un concepto de moda o una realidad? y no no es un concepto de moda es una realidad pero hay que sacar hay que poner encima de la mesa ¿qué hay? ¿qué hay escrito sobre este tema? hoy he descubierto por cierto una revisión sistemática que se ha hecho sobre la aplicación de Entrecomp Pedro Lido pero es que con una comparte comparte Arantxa porque yo creo que hay una oportunidad hay mucha gente investigando y yo creo que también es una oportunidad para poner en común y conectar me he pedido antes el artículo a las alumnas Abel no sé si te he contestado Juan Fran pero sí perfectamente muchas gracias gracias Abel no sé si hola 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 sí escucho bueno muchas gracias por la presentación Arantxa he tenido la oportunidad de leer algunas de tus publicaciones y las he utilizado en mi tesis de doctorado yo el año pasado tuve una experiencia de formación con estudiantes de de educación primaria y una dificultad que tuvimos ahí fue que de repente cuando empiezas a hablar de emprendimiento con alumnos de estas carreras de estas áreas sienten como como que se sacan de onda y sienten que no es parte de su formación entonces hay como cierto temor para animarse porque era una actividad voluntaria y muchas de las chicas que participó muchas chicas interesadas como que se hacían para atrás o no se animaban por escuchar la palabra emprendimiento y durante la experiencia y durante la planeación de esta formación tuve ciertas dificultades como para encontrar experiencias de emprendimientos educativos o emprendimientos por parte de de profesores de educación primaria para darles inspiración para darles ejemplo o para mostrarles que si se puede entonces no sé si tengas alguna recomendación sitios o donde puede uno buscar ejemplos exitosos de emprendimiento en con chicos de educación para darles visibilidad y inspirar a más estudiantes que están como con este miedo gracias pues lo primero de todo enhorabuena por esa tesis que supongo que está relacionada con el emprendimiento en algún y que cualquier si necesitas cualquier cosa pues que aquí me tienes en tema ejemplos pues mira como no podía hablar de todo porque me he pasado los 25 minutos obviamente pero justo el otro día cuando hablaba en México de esa generación de valor que hablaba Juanfran hace un momento como uno de los puntos pues cruciales del emprendimiento tienes que generar valor vale voy a generar valor de hecho también tendríamos que explicar que eso de generar valor porque les ponía varios ejemplos de emprendimiento educativo esa generación de valor que decíamos puede ser económica puede ser cultural puede ser como sea social si tú creo creo que puede ir por aquí si tú efectivamente esa experiencia o ese proyecto de emprendimiento el alumnado lo entiende como un proyecto que tengo que hacer ese business plan con todo pues sí puede decir que no me apetece o no o no es lo mío pero si tienes que hacer un proyecto o preparar una actividad que que ilusione que que haga que te obligue a utilizar una metodología distinta a a que el alumnado trabaje en grupos a que analice una situación en un contexto real eso te puede ayudar mucho más por eso he empezado la creo que te has incursado más tarde Abel pero yo he empezado con una frase y es emprender no es solamente montar una empresa es mucho más va mucho más allá mucho más tenemos que bajar a veces nos cuesta bajar a la realidad te pongo otro ejemplo por ejemplo me decías ejemplo por ejemplo valga la redundancia hoy estaba con las dos alumnas dos de ellas que van a hacer un tfg sobre emprendimiento y nuevas metodologías quieren utilizar aprendizaje servicio como metodología activa vamos a decirle nueva sabemos que no es nueva pero una metodología activa distinta a utilizar una clase magistral vale y van a trabajar las competencias emprendedoras y están un poco liadas todavía pero esto es que hay un montón y va a ver no hay ocho básicas y una de ellas es el emprendimiento tienes el marco tienes el marco no tienes que irte al edu puedes irte al otro porque es para niños de educación primaria ellos ellas quieren van a proponer la experiencia es una experiencia puede ser una unidad utilizar o tres unidades me da igual utilizando el aprendizaje servicio para desarrollar ahí tienen que elegir las subcompetencias he dicho no podéis desarrollar todas las competencias la motivación por la motivación vale el trabajo en equipo pues el trabajo en equipo ya lo trabajaron pero el trabajo pues el trabajo en equipo vale ahí tienes un ejemplo otro ejemplo que lo tienes en la página de EIPT del proyecto europeo yo lo tengo en castellano en euskera que no me acuerdo si lo hicieron en euskera o en castellano pero está en inglés vale Patricia gracias está en inglés y es un proyecto que han hecho para desarrollar en el profesorado a través del design thinking otra metodología a través del design thinking querían querían trabajar que querían trabajar la creatividad otra experiencia y no me he ido y me he ido a Silicon Valley a hacer un igual Charo y yo vamos pero yo si me permitís aportar creo ahora que está Juan Francisco ahí recomendaría que le echarais un vistazo a la web de cultura emprendedora de los programas de la Junta de Extremadura donde hay un montón de ejemplos de proyectos educativos que se han realizado durante los últimos diez años que yo creo que es un fuente de inspiración también y que vamos es que hay un sinfín de ejemplos y creo que puede ser bueno quizás te pueda servir de referencia Abel no quisiera abusar de vuestro tiempo nos encantaría quedarnos aquí mucho tiempo creo que además de lo que acabo de comentar Abel quizás te pueda resultar de interés el próximo café que tenemos que es sobre comunidad educativa o sea la aplicación de Entrecom en la comunidad educativa en la comunidad de aprendizaje y creo que ahí seguramente nos vayan a dar algunas claves de cómo llevar el emprendimiento en esos centros que al final están teniendo otra experiencia pedagógica y otra experiencia de participación en la construcción del aprendizaje de su alumnado entonces yo os invito a que os unáis al próximo café darte las gracias Arantxa este desde luego pues no sé vamos sumando familia miembros a la familia nosotras estamos encantadas desde luego el proyecto vamos los proyectos que aportáis son súper enriquecedores y creo que que bueno por suerte aunque hayamos sido poquitos estos estos cafés están grabados con lo cual luego pues llegan a mucha más gente y sirven de experiencia y de y de referencia pues para construir conocimiento en torno a la aplicación del marco entrecom del marco entrecom y de todos los proyectos tan interesantes que están surgiendo a raíz de esto muchas gracias Arantxa y 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 Gracias.